Auspician, este programa, Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gaveglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath. Hoy en Tranquera Abierta, estadísticas de lluvias, situación de los cultivos agrícolas, ganadería en el sur de Santa Fe. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Bueno, y vamos a comenzar con la mejor noticia, o hasta ahí, pero bueno, la buena noticia es que comienzan a recuperarse los perfiles de suelo por humedad en el sur de la provincia de Santa Fe. Venimos de una de las peores sequías de la historia, con una pérdida, en algunos casos, total, donde directamente no hubo cosecha, donde, entre otras cosas, los cuerpos de agua desaparecieron, donde hubo lagunas que literalmente no existen más, solo hay salitre, ¿no? Bueno, con ese panorama fuimos a hablar con Ignacio Huerga, es ingeniero ambiental del INTA Venado Tuerto, y es el encargado de llevar las estadísticas de lluvia en distintos puntos del Departamento General López y un punto en el Departamento Caseros. Y él nos contaba sobre, bueno, cómo está la foto hoy en cuanto a la recuperación de la humedad en el suelo en el sur de Santa Fe. Bien, nosotros todos los años llegamos sistemáticamente relevados a nueve puntos del Departamento General López. Lo dividimos entre sur, centro y norte. Del sur relevamos localidades como, guau, lugares cercanos a Rufino y Kristoffersen. En el centro tenemos Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. Y en el norte, Chañar Ladeado y Firmal, digamos. De ese panorama, digamos, lo que podemos mencionar es que, a diferencia del año pasado, este año en el segundo semestre, estamos encontrando valores de lluvia más acordes a nuestra realidad climática, digamos. El año pasado nosotros veíamos de una sequía, donde los valores promedio de precipitaciones estuvieron entre los 550 y 600 milímetros, a excepción por ahí del sur, donde en el verano del 2022 tuvimos abundantes precipitaciones en dos o tres días. Pero bueno, la foto es esa. Hoy, digamos, estamos con valores, por ahora, inferiores a los acumulados anuales del 2022, por el hecho de que venimos de un verano muy seco, digamos. Pero bueno, en el segundo semestre ya estamos 100, 120, 130, 200 milímetros por encima, dependiendo de la calidad, de lo que fue el segundo semestre del 2022. Con Ignacio Huerga estuvimos hablando también acerca de qué está pasando en el suelo con el agua, ¿no? Básicamente, en el nivel subsuperficial, ellos tienen una red de freatímetros que permite medir, en la mayoría de los casos, la altura de napa freática y, en otros casos, también la fluctuación de la napa, porque tienen también diferentes puntos de medida. También Ignacio Huerga nos cuenta sobre si hay o no recuperación en alguno de los cuerpos de agua superficiales. Todavía no vemos recarga de napas, si bien la seguimos monitoreando a profundidades de 4 a 6 metros, dependiendo de los lugares, todavía no vemos esa recarga. Lo mismo en los cuerpos de agua superficiales. Por esta condición que mencionamos anteriormente, venimos sobre todo de un verano muy seco y recién esta lluvia empieza sobre todo a aportar humedad al suelo y no tanto a generar algunos anegamientos. Si bien uno hoy recorriendo ve algunos charcos, algunos canales donde ya pueda haber algo de agua, no cuenta con el nivel original, ¿no? Lo mismo pasa con los niveles freatimétricos. Encontramos algo de agua en aquellos freatímetros cerca de los bajos, pero en la loma y en la media loma todavía no tenemos esa recarga que esperamos. Sí, nosotros esa red la estamos recorriendo generalmente dos veces al año y en algunos sitios específicos sí tenemos freatímetros ubicados en distintos niveles de terreno para ver más que nada cómo se comporta esa recarga que hablábamos anteriormente. En esta recorrida, por ejemplo, vimos que, sobre todo en sectores cercanos a los bajos, han subido un poco las napas, 20, 30 centímetros, la medición de noviembre con respecto a la de mayo, pero no así en loma y media loma, digamos. Eso, bueno, habla un poco de dónde se empieza a recargar, digamos, todos nuestros cuerpos de agua. Desde el año pasado, bueno, te hablo puntualmente de este año, la recorrida de mayo, donde todavía no hubo, digamos, del verano seco, en los bajos, sobre todo en los creatímetros, pero en los bajos no encontrábamos agua. Ahora sí se estamos encontrando. Finalmente, con Ignacio Huerga hablamos de, bueno, lo que son las estadísticas a nivel histórico, ¿no? Cómo encuadra esta sequía de 22-23 en los números de nuestra región y también algunos parámetros meteorológicos que fueron absolutamente exóticos, que son de otra parte, ¿no? Decíamos por ahí a veces pareciera como que por la humedad relativa estamos, no sé, qué sé yo, en La Rioja o en San Juan, ¿no? En otro lugar y no en la región pampeana. Bien, nosotros encontramos estos registros de 550, 60, sobre todo en Venado Tuerto, allá por los años 60, y si nos vamos un poco más atrás, entre 1910 y 1920 también se encontró un registro similar. Es histórica porque de esos 100 años creo que es la segunda o la tercera con niveles de precipitación tan bajos, digamos. Con lo cual, bueno, nos habla de que tuvimos un evento que tiene una recurrencia de 50 años más o menos, y bueno, lo tuvimos justo nosotros en el año 2022. Bueno, esperemos que, si bien habíamos tenido años secos, en los últimos 10, 15 años, pero nunca estuvimos en 550 milímetros, y estamos en 800, 750, no en estos valores. Bueno, esperemos que con esta lluvia de diciembre podamos superar la barrera de los 700 milímetros, por lo menos. Nosotros el verano pasado veíamos que una condición climática no de nuestra zona, o sea, sin humedad, sin insectos como los mosquitos, por ejemplo, y eso, bueno, obviamente afecta no solamente a la parte climática nuestra, sino a todos los que son los ecosistemas naturales que tenemos en nuestra zona. Final para este primer bloque de nuestro programa, ya seguimos con más Tranquera Abierta. Nuevo bloque en nuestro programa, bueno, y en esto de tratar de ir mirando cómo evolucionan los cultivos agrícolas, estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto acerca de, bueno, qué nos puede decir de la campaña de trigo aquí en el sur de la provincia de Santa Fe. Este año acá en la zona todavía no se arrancó con la cosecha, otro año que tenemos un problema grande por el tema del año de helada. Muchísimos lotes se perdieron o ya se destinaron a siembra de soja de primera. Estuvimos haciendo una recorrida, un relevamiento bastante importante sobre una superficie grande del departamento, incluso algunos departamentos vecinos. Teiría desde Venado hacia el sur es lo más damnificado. Todo lo que es la zona de San Eduardo para María Teresa, Diego de Alvear, Santa Isabel, pasando un poquito el límite de lo que es la zona nuestra, del departamento General López, Vedia. Trigo muy castigados, trigo que pintaban un rendimiento de, como nunca, 5.000 kilos en campos muy bien trabajados. Todos los muestreos y las variaciones que teníamos para medir. Estuvimos hablando mucho con gente que sabe bastante más del tema en cuanto a trigo y, bueno, los números que nos venían dando eran lotes que podían rendir entre 8 y 18 quintales. Las estimaciones eran muy bajas en muchos lotes. Bueno, la gente, el productor, tomó la decisión que hasta 20 quintales, o los que estaban cerca de 20 quintales se los esperaba y los que estaban de 15 para abajo ya se les sembraban soja de primera. Así que, bueno, eso fue lo que pasó. Esto es, la verdad, que es el segundo año que mete ese daño por helada. Con Alberto Malmantil le hablamos si en esta oportunidad el ciclo y la fecha de siembra tuvieron algo que ver con, bueno, el daño provocado por esta helada de octubre que fue determinante para los rendimientos de trigo en nuestra zona. Estamos viendo algo. Si bien fue una sola helada este año, que parecía que no había hecho nada, fue la del 12 de octubre, si mal no recuerdo, sí, que duró 7 horas, o sea, no fue que fue poquita. Todos pensábamos que habían sido 2 horas y pasaba porque el que se había levantado temprano o por lo menos recuerdo ese día que salí de viaje 5 y media, 6 y media, y no se veía prácticamente nada. Y después cuando fuimos a las estaciones meteorológicas marcó desde 0,5 grados a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, menos 0,5, menos 1, y creo que fue menos 2 lo que más registró a nivel de 5 de la mañana. O sea que tuvo 7 horas de helada el cultivo. En ese estadio, por eso pensábamos que iba a zafar, porque en el estadio que se encontraban los trigos, que era desde los más tardíos, estaba más atrasado obviamente, en espiga embuchada, y muchos lotes muy adelantados que estaban en el periodo de floración, se aguanta 2 horas de helada nomás el cultivo. Y bueno, evidentemente le cayó justo en el momento crítico, o en el momento más crítico de cultivo para una helada, y fue el semejante daño que hizo. Y con respecto a lo que es fecha de siembras y variedades, lo que sí vimos, o los registros que podemos tomar, veníamos viendo que se habían sembrado muchos cultivares de ciclo intermedio a corto, adelantando fechas, ¿no es cierto? Fechas del 3, del 4, del 5 de junio. Que generalmente la idea es, cuando tenés un corto, o un intermedio a corto, arrancar del 5 de junio en adelante. Veníamos todos con ese pensamiento, ¿no es cierto? Que para mí tiene que haber sido algo de fecha de siembra, y justo en el momento de defloración o de polinización, en este caso, que fue donde hizo el daño, ¿no? Con Alberto Malmantile también, bueno, le pedimos una foto de lo que está pasando con el maíz. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestra zona, el maíz temprano es lo óptimo, ¿no? Pero la última campaña, eso no pasó. Esta campaña tenemos un escenario un poquito diferente. Empieza a aparecer mucho más maíz temprano, pero también hay lotes que se van a destinar extraordinariamente, justamente por las condiciones ambientales, a maíz tardío en el sur de Santa Fe. Esta zona se caracteriza por salir a sembrar maíz temprano, o de fecha de siembra óptima, como se le llama. Se arranca, generalmente se arrancaba el 5 de septiembre en adelante. El 5 de septiembre ya había lotes sembrados. Este año se retrasaron un poco las lluvias, y arrancó, no sé si se acuerdan, arrancó el niño que venían anunciando, arrancó mucho más tarde lo que se decía. Y con algunas lluvias esporádicas en algunos lugares. Entonces, bueno, donde cayeron esas lluvias, se salió a sembrar temprano, no antes del 15 de septiembre, no antes del 15 de septiembre, que fueron los primeros lotes que se veían, que estaban rayados, que ya estaban sembrados. También venía siendo un poco más de frío de lo normal para esa fecha, fines de agosto-septiembre. Entonces, bueno, la idea fue correrlos un poquitito. Cayó una pequeña lluvia que no fue generalizada, y eso hizo que se salga a sembrar mucho. Después se volvió a cortar un poquito, y después, bueno, ya se fue mucho hacia octubre. Y después, en octubre, lo que sí pasó, que no fue generalizada la lluvia, sino fue lloviendo por zona. Entonces tenés muchas zonas que han sembrado en fecha, o hasta el 20 de octubre, con unos maíces espectaculares el día de hoy, porque después se agarraron lluvias esporádicas, no abundantes, pero sí que se venían manteniendo cada 10, 15 días. Y bueno, los campos que no vinieron agarrando esa lluvia previo a septiembre-octubre, decidieron pasar el maíz a tardío. Hay unas cuantas situaciones, y algunos, como decís vos, se cansaron de esperar la lluvia para el maíz, pasaron directamente a soja. Incluso hasta ese momento, en ese momento habían empezado a aumentar mucho los fertilizantes, no había muy buen precio de maíz y demás, así que, bueno, muchos lotes se pasaron a soja. Cambiaron el insumo que iban a usar en cuanto a herbicida, y pasaron directamente a soja. Y bueno, tenemos la expectativa de que hayan algunos maíces tardíos, si bien acá tenemos alguna zona del departamento donde generalmente se hace algún tardío, más se hace a la zona norte. Pero bueno, la verdad que los maíces que están, están espectaculares, están impresionantes. Ayer hicimos una recorrida bastante importante, estuvimos viendo el tema maleza, implantación y demás. La tecnología de implantación, la maquinaria cada vez mejor. La verdad que hay contratistas y productores que han mejorado muchísimo la calidad de siembro de maíz y se ven en la calidad de los lotes, ¿no? Finalmente, con Alberto Malmantil hablamos también de la campaña de soja. Está, por supuesto, en plena implantación el cultivo. Prácticamente se terminó con el ciclo de primera, se está implantando de segunda. Hablábamos con amigos sobre esta imagen que se ve tan habitual en esta época, ¿no? La cosechadora levantando el trigo y atrás la sembradora implantando la soja de segunda, un poco el paisaje de nuestra región. Sí, bueno, implantación. Soja fue cada vez más rápida, ¿no es cierto? Hay cada vez más maquinaria, cada vez más grande. No con tanta tecnología como la que estamos teniendo en maíz, pero en soja hay máquinas grandes. Fue rapidísima, como te decía. Tuvimos lluvias continuas, incluso algunas lluvias nos han complicado la emergencia por el hecho de muchas precipitaciones en pocos periodos, muy fuertes, que hizo en algunos casos que se tengan que usar algunos implementos viejos como rotativa. Pero bueno, fue subsanado muy rápidamente, no hubo ningún problema. La superficie que se sembró, te diría que estábamos llegando al 90% del departamento, o sea, todo lo que iba a soja, ya está. Calidad de semilla, el año pasado, si bien acá tuvimos rindes bajos para la zona, recordamos que fue una campaña complicada, fue medio para el olvido, para los cultivos, pero bueno, la calidad de soja bastante buena. Previo a siembra, lo que más recomendábamos era que hagan análisis de patógenos y de vigor, PG y demás. Y bueno, los lotes que estuvimos caminando ayer también, recorriendo ayer, la verdad que la implantación es muy buena. Sí, con todo este tema de lluvias, estamos diciendo que los productos que se han usado como herbicidas se están empezando a lavar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvia hace que escurran, se trasladen y demás, a bajito y demás que tienen el lote. Y bueno, la idea es estar un poquito más arriba para la próxima aplicación de herbicida. En cuanto a plagas, estuvimos viendo muy poco, hubo algunos lotes complicados con mucha cobertura, que hubo haciendo daño de bicho bolita, que es algo que ya lo venimos escuchando tras otra campaña. Primero aparecían solamente en círculo de riego donde trabajaban los semilleros, y ahora ya en algunos lotes que metimos mucho volumen, tenemos alguna de esas situaciones. Pero bueno, son situaciones por ahí acá. Bolillera no, estuvimos encontrando, estuvimos viendo en las trampas adultos, pero todavía a nivel de lote no se ve nada. Las hojitas te diría que las que más grandes están, creo que es un lote donde tenemos un ensayo nosotros, que quisimos hacer un ensayo de fecha de siembra, que se sembró el 20 de octubre, está relleno en B2, o sea que tiene la segunda hojita verdadera, está muy chica todavía. Igualmente Bolillera empieza a trabajar ahí, pero bueno, hay nuevas tecnologías de soja, que eso está buenísimo, para escaparle un poco al tema maleza, así que va a ser un año bastante nutrido de información. Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta. Último bloque de nuestro programa, temas ganaderos, en este caso estuvimos visitando a Esteban Boyle, consignatario de Hacienda, que va a desarrollar el último remate de 2023. Es un remate de Hacienda Gorda, Invernada y Cría, que va a reunir alrededor de 750 animales, de acuerdo a lo que él nos comentaba, respecto justamente a lo que va a ser la última actividad del mercado local en Venado Tuarto. La verdad que un año con idas y vueltas, sobre todo electoralmente, un año donde cambia presidente, siempre en estos años son años movidos con mucha expectativa, sobre todo antes de cada acto eleccionario, pero te puedo decir que el balance es más que positivo para el trato para Esteban Boyle, para Martín Dalón y Venado Tuarto, para lo que es, siempre como vos lo decís, el mercado local, porque en cada remate, si sumamos, debemos andar en un promedio entre 750.000 cabezas por remate, que realmente es una linda cifra, donde podés realmente justificar un mercado donde das precio de todas las categorías. Vamos a terminar este 5 de diciembre, el martes, ya anunciados, hay alrededor de 500 gordos, entre Novillo, Vaca, Vaquillona, y en Invernada, 250 cabezas. ¿Qué se puede arrimar a lo más? Hay alguna gente que todavía está a la expectativa, hay un destete grande de 120 terneros que normalmente los venden en diciembre, lo pasó para el remate de enero, esperando, ¿no es cierto?, que asuma este nuevo gobierno, a ver qué medidas tira, pero el resto está confirmado, la hacienda, por supuesto, cuando está gorda la tenés que vender, la hacienda de Invernada, si te falta pasto también, hoy no es barato mantener, porque es tanto un rollo por lo que te piden, lo que vale el maíz mismo, hacer la plancha no, es más costoso que realmente venderlo, y a lo mejor perderse algún centavito de ganancia futura. Por otro lado, si te pones a pensar, teniendo a veces la plata antes, financieramente, alcanzás a lo mejor el nuevo precio, lo alcanzás con una negociación financiera. Pero bueno, esperemos que sea un remate donde está muy firme el MAC, esta semana sigue firme, el rango del novillo está entre 1.100 y 1.200, la envernada, ni qué hablar, porque hay una expectativa del que vende gordo, enseguida busca la reposición, nadie quiere quedarse con el peso en la mano, y hay ternero la hembra, que está entre 1.100 y 1.200, y el macho en 1.300, 1.400, se lo ven los remates, como lo fue en el remate anterior nuestro, donde estaba también ese tipo de expectativa, y se vendió muy bien. Aprovechamos para hablar con Esteban Boyle, también sobre la ganadería en el sur de Santa Fe, y lo que ha pasado, un poquito asociado a todo lo que venimos hablando en el programa, cómo la sequía impactó, sobre todo en los planteos de cría, en nuestra región, qué está pasando con los engordes, el encierre en feedlot, un poquito un panorama de la situación del sector ganadero en nuestra región. Yo te diría que lo más interesante que veo en la web, sobre todo con las vacunaciones, es que el stock está más o menos en las mismas cantidades, a veces te levanta un poquito la cantidad de vaca de cría, como decís, cuando se da, este año los campos no se dieron, y para sumar vaca de cría, te digo más, vamos a tener problemas con vaca que no quedaron preñadas, este año se vendió mucha vaca, no te digo liquidación de vaca, pero se han vendido vaca por vieja, o por no quedar preñada, y no tener campo, y no tener la ecuación económica de decir, le doy maíz y la mejoro, conviene más vale venderla, hoy si te pones a pensar, el MAC, tienes el rango de la vaca, entre 800 y 1000 pesos está toda la vaca, la fundida como la gorda, así que la vende bien, el que la vende, la vende bien. Y después lo que es feedlot, ahora se está quedando cada vez con menos hacienda, como que no se está reponiendo mucho, en el año fue bueno, porque se tomó hacienda de sequía, y ahora inclusive algunos han tomado alguna hacienda de inundación, fíjate vos que cosa, inundación, hablando de las islas, donde hay hacienda que ha salido, y ha tenido que ser incorporada, en feedlot, para recría, o para lo que sea, pero hacienda que se incorpora, acá en la zona, así que, yo diría que es bastante estable, tirando, más vale para abajo, lo que va a ser el año que viene, sobre todo los destetes. Final para esta edición de nuestro programa, nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días, hasta entonces. Auspiciaron este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gaveglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwatt.